Nunca volverás a tirar las cáscaras de piña después de ver este vídeo. Bienvenidos a Remedios Caseros en Casa. En el vídeo de hoy te diré por qué no vas a botar la cáscara de piña nunca más. Antes de continuar te invito a darle me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y presiona la campanita para que reciba todas las notificaciones a tiempo. Si eres nuevo en el canal déjame un corazón y si eres parte de la familia déjame una fruta y te dejaré un corazón. Esto me lo enseñó mi abuela y a partir de ahí lo hago siempre. Se trata del jugo de perapiña. Es un jugo cremoso y muy delicioso, así que te invito también a que lo pruebes. Este jugo es a base de piña y arroz. Este jugo contiene muchos beneficios como son la alta cantidad de vitamina C y manganeso. Este jugo es diurético, mejora la digestión y ayuda a bajar de peso debido a la sensación de llenura. Si te está gustando el vídeo, ayúdanos a llegar a más personas dándole like y compartiendo. Esta es una pequeña muestra de apoyo que me puedes dar y estaremos muy agradecidos. Lo que haremos es lavar y pelar una piña mediana. Luego, pon a hervir un litro de agua con unas ramitas de canela y una pizca de sal. Luego, agrega la cáscara de piña, un cucharón y medio de arroz y déjalo hervir por 10 minutos. Antes de que se me olvide, me gustaría saber de qué país o ciudad te estás viendo este vídeo. Déjame un comentario para que en nuestro próximo vídeo enviamos un saludo especial. El saludo de hoy es para Gloria Refringo desde Colombia, Guadalupe Martínez Ruiz desde Jalisco, México y Roberto Rondón desde Venezuela. Gracias a todos por ver y compartir nuestros vídeos. Una vez hayan pasado los 10 minutos, lo dejamos enfriar y luego licuamos todo y lo pasamos por un colador. Luego, agregamos azúcar al gusto y listo. Cierra en un vaso con un poco de hielo y de ahí tienes una bebida refrescante y muy saludable. Si llegaste hasta aquí, califica este vídeo de 0 a 10 para saber que te ha gustado. También déjame la frase, pera piña, y me gustaría que dejaras un emoji con la fruta que más te guste. Así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los vídeos. No olvides suscribirte y compartir el vídeo. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo vídeo y a continuación te dejo algunos vídeos que te podrían interesar. Dios te bendiga.